Aunque se tenía previsto y las autoridades aseguran está bajo control la propagación de la gripe aviar que afecta la producción de los derivados del pollo, la escasez continúa afectando la entidad potosina al surtirse principalmente de Jalisco. Desde la primera semana de este mes se acentuó la falta de huevo, las principales distribuidoras no alcanzan a solventar su demanda. No hay el producto, donde lo mandan los productores tienen muy poco huevo, entonces ha hecho que aquí haya un caos casi por el huevo, porque llegan los camiones y se acaban muy pronto, están tratando de traer de otras entidades, pero la verdad es que el huevo se fue para arriba. Las granjas ahorita no nos están surtiendo lo que realmente nosotros necesitamos, aunque somos bastantes distribuidores de huevo aquí en San Luis Potosí hay un gran desabasto. Las bodegas han quedado vacías, a la fecha se han vacunado 65.8 millones de aves contra este virus y 8 millones han tenido que ser sacrificadas. No tenemos nada, ni para vender un kilo tenemos ahorita. Tenemos a toda la gente parada, no tenemos trabajo, empezando por mí, ni todo el personal. Anteriormente preocupaba la alza del precio de este producto, ahora la principal angustia es tenerlo. Esto ha superado hasta los 25 pesos en el peor de los casos. Hay días que las distribuidoras permanecen cerradas porque no hay que vender, cayendo sus ventas hasta en un 90%. Hay desabasto, no se está especulando con el precio, como llega es la misma ganancia y se está yendo, pero de veras hay un gran desabasto. Doña Irma, por ejemplo, en más de 30 años comercializando huevo, comenta que jamás habían atravesado por una situación similar. Cada día vendía hasta 7 mil kilos, hoy simplemente no hay huevo. Casi te puedo decir que un 80-90% es la escasez que se está notando ahorita. Anteriormente yo no creí que fuera tan grande el daño, pero ahorita ya lo estamos viviendo y sintiendo. No importa si el huevo es mexicano o de procedencia extranjera, lo único que quieren es que este producto básico cubra la gran demanda. Lo único que quieren es tener producto ya sea extranjero, ya han hablado conmigo, queremos ir a gobierno, porque el gobierno federal nada más ha hablado de que van a importar huevo, pero no se sabe ni por dónde lo van a importar. Pese a las vacunas, se prevé que la situación se normalice en un mes o más, pues aún hay cientos de granjas que permanecen en cuarentena. Nancy Hernández, Noticieros Televisa.